El director del campus universitario en desarrollo sustentable Roberto Carlos Ayagol Lorenzana informó que el día de mañana se trasladará a la Ciudad de México para hacer la entrega formal de la documentación donde se van a entregar también por parte de la Secretaría de Educación Pública los registros de las tres carreras. En ese sentido dijo que en la primera etapa la propia Universidad Autónoma de Guerrero es la que inicia estos trámites y corresponde después a la dirección escolar llevar a cabo lo mismo lo que da mucha más certeza a esta institución educativa. Nosotros como unidad académica tenemos ya un registro pero todavía falta un trámite para tener el registro ante la SEP pero ya es un trámite que va muy avanzado, la documentación se ingresó el día 17 de junio de este año para nuestras tres carreras que es ingeniería en producción sustentable, ingeniería en recursos maderables y no maderables e ingeniería en sistemas ambientales. Entonces el proceso consiste primero en hacer el registro vía electrónica, eso lo hace la Secretaría General de la Universidad. Entonces una vez que se hace el registro pues esperamos a que la SEP nos nos convoque para hacer la entrega de la documentación impresa. Entonces el día de mañana ya vamos a realizar nosotros la entrega de esta documentación impresa. El registro se inició oficialmente ante la SEP el 17 de junio de este año y a partir del día de mañana lo que esperamos es pues que la SEP nos dé un registro y algo que es muy importante que hay que mencionar es que pues esto es un mero trámite, la SEP nos tendrá una respuesta con las claves de las tres carreras que puede, es muy variable, no puede tomar desde un mes hasta cinco meses para que tener la respuesta. Obviamente esto viene a colación porque pues ya va próximos a agresar la primera generación. Así es, bueno algo que es importante de mencionar es que ya en junio de este año nosotros vamos a tener pues a nuestra primera generación de agresados y pues así como están dándose los tiempos pues podemos decir con mucho gusto que los alumnos van a comenzar a titularse en cuanto terminen el periodo escolar, entonces tienen que titularse por diferentes vías que tiene establecida la universidad. Obviamente esto genera mucha más certeza y seguridad a los papás. Ah, por supuesto, digo algo que es muy importante también de mencionar es que el hecho de que estemos pues o que pertenezcamos a la Universidad Autónoma de Guerrero pues ya es una garantía de que pues somos una institución constituida. Así es, algo más quiero comentar. Bueno, que les avisaré en cuanto tengamos la clave ya para finalizar este proceso. Independientemente del registro de cada una de las carreras, el propio campus universitario ya tiene su registro de manera general, lo que ayuda esto también a que se presenten otros proyectos de investigación y la gestión para implementar maestrías o incluso doctorados. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.